Bendiciones. Habla la profeta Wendy Karevik. En esta ocasión, esta ministración la hemos titulado No te estorbes. Diría que pocos en su sano juicio o de manera consciente se quieren hacer daño a sí mismos. Sin embargo, sin darnos cuenta, podríamos estarnos afectando secretamente. ¿Qué provoca al ser humano hacerse daño? El vacío que hay en el alma por falta del amor verdadero. Por eso es que muchos prefieren y optan por tomar la felicidad pasajera y artificial, como es el alcohol, tabaco, drogas, apuesta. Toda adicción, aunque parezca buena, como ser adictos al trabajo, al gimnasio. Vemos que todo, aunque en un principio puede ser bueno, como el hacer ejercicio, leer, trabajar, si se convierte en una adicción, puede ser perjudicial para nuestra salud. Hasta tomar agua en exceso nos puede llevar a la muerte. Hablando con Dios, me dio este versículo de la Biblia y me explicaba su interpretación de este versículo en particular. Mateo 18.6 Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. Dice, pequeñito que cree en mí. Eso somos nosotros, me decía el Señor. El ego es tu yo basado en el placer temporal. Tu yo, nuestro yo, nos puede hacer tropezar. Nosotros somos la mayor piedra de tropiezo. En este versículo, Dios nos invita a ahogar nuestro yo, que generalmente nos estorba, ya que terminamos siendo víctimas de nosotros mismos. Dios me dijo, las emociones incorrectas hacen caer al hombre, mas las convicciones correctas lo pueden resucitar. El mayor logro del hombre es dominarse a sí mismos por medio de mí mismo, me decía el Señor. Muchos desisten en el camino por hacer caso a su yo y renuncian. Generalmente, terminamos siendo víctimas de nuestros sentimientos y pensamientos negativos. Proverbios 16, 32. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Dios Padre me dijo que muchos de nosotros nos cansamos de trabajar porque no trabajamos en nosotros para descansar. Estamos acostumbrados a huir del dolor y a correr al placer temporal. Cuando lo que trae mayor bendición es saber que el dolor que conlleva el construir te dirige al placer permanente. Recuerda, no te canses de trabajar en ti. No hagas que tu fe tropiece contigo mismo. Hagamos oración. Mi Señor, creo en ti. Sé que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Hoy desfallece mi ego y resucita mi esmero, pues no tengo apego con mis emociones, sino más bien vivo por mis convicciones. En el nombre de Jesús. Amén.